Música ¡Lo conseguí! ¡Estoy aquí! ¿Eres Lola, verdad? Sí ¿Quién eres? Soy tú Soy tú del futuro Del año 2020 He venido para decirte una cosa Súper importante Pero antes Si quieres me puedes hacer tres preguntas Sobre nuestro futuro ¿Vale? Pensa bien ¿Qué me quieres preguntar? Nos casamos con Patrick ¡Ay, Patrick! No nos casamos con Patrick Pero la buena noticia es que Conocemos a un chico estupendo Y tenemos una niña maravillosa Que es lo mejor que nos va a pasar en la vida ¿Vuelan? Los coches no vuelan No hay aeropatines La ropa es muy normal Quiero saber qué vamos a ver mayor ¿Bailarina o veterinaria? Ni bailarina ni veterinaria Pero bueno, vas a hacer muchas cosas Caballera, lipeadora Dependienta Peductora por teléfono Animadora Profesora de teatro Y finalmente Cineasta Ahora lo que he venido a decirte Que es súper importante Recuerda esto En el año 2019 En China Va a comenzar una pandemia De un virus llamado COVID-19 Cuando eso ocurra Acuérdate De comprar muchas Acciones De Zoom Sí No tienes ni idea De lo que significa ahora Pero cuando llegue el momento Lo sabrás ¿De acuerdo? Ahora me tengo que ir Porque tengo que entregar una película A mi profesor Que tengo el asesmen Estoy ya En extension incluso ¿Me voy? Bye bye Yo te cierro Te veo Dérame, dérame Ahí Ya se entiende Ahora ¡Está bien!